No hace lugar No hay lugar que tuve con la rueda de los pies ¿Habrá el suelo de los pies? ¿Y eso es lo que se llama? ¿Me toca a los culos de la oreja? ¿No tienes? ¿Qué es lo que se llama? ¿Puedo cogear? ¡Mirita va a estar, va a estar mal hermoso! ¿No lo que yo digo? ¿No lo que yo quiero? ¿Por qué? ¿Por qué es un doctor de la ciudad? ¿Por qué yo quiero cambiar? Gracias por ver el video.